Quien entiende, entiende al amor Quien entiende, entiende al amor Si un amor se va, no me digas que ya Nada tiene razón de ser Que los mares se salen, el cielo se caen La vida llegó a su fin Sientes miedo a la soledad Y tus días no son igual Para que ya seguir así Soportando el dolor Y cuando ya no puedas más Ese amor de verdad Poco a poco vendrá Llegará con su luz tu vida Cambiará, la quimera no volverá El temor de volver a empezar Que no enturbia el deseo ni tu razón Mientras tanto debes pensar En enigmas del corazón A rezar para poder ganar Solo así podrás amar Cuando menos lo esperes tú Ese amor, ese amor Llegará Llegará El amor, el amor es un sueño real Un silencio total Es un fuego de azar Es vivir por vivir Es perder o ganar Es un tiempo de paz Una lucha total Un refugio de mar Llegará Es morir Es dudar Es regir O llorar Quien entiende al amor No, 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 no El amor Llegará con su luz, tu vida cambiará, la quimera no volverá El temor de volver a empezar, que no enturbia el deseo ni tu razón Mientras tanto debes pensar en enigmas al corazón A riesarlo para poder ganar, solo así podrás amar Cuando menos lo esperes tú, ese amor, ese amor Llegará El amor, el amor es un sueño real, un silencio total Es un fuego de azar, es vivir por vivir, es perder o ganar Es un tiempo de paz, una lucha total, un refugio de mar Es morir al dudar, es reír o llorar ¿Quién entiende al amor? Oh, 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 oh ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende al amor? 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 Amor ¡Bravo!